Hola amigos, aquí está de nuevo su amigo Carlos para traerles un nuevo tema de mi propia autoría. Es romántico también como todos y habla de que cuando tus amigos te van a buscar para pistear o para tomar, estás en esta situación. Va para todos ustedes. Si supías lo que he hecho por ti, he condenado a mi corazón amarte solo a ti. Si supieras lo que he hecho por ti, he traicionado a mis amigos de parranda y solo, y solo es por ti. Cuando me van a buscar para tomar, ya me encuentran borracho de amor por ti. Ya me encuentran borracho de amor por ti. Si supieras cuántas noches no pude dormir cuando en mi cama todavía no dormías tú. Si supieras que aquel mujeriego que fui, hoy vivo amando a una mujer. Y esa, y esa, y esa eres tú. Y esa, y esa, y esa eres tú. Si supieras lo que he hecho por ti, he condenado a mi corazón amarte solo a ti. Si supieras lo que he hecho por ti, he traicionado a mis amigos de parranda y solo, y solo es por ti. Cuando me van a buscar para tomar, ya me encuentran borracho de amor por ti. Ya me encuentran borracho de amor por ti. Si supieras cuántas noches no pude dormir cuando en mi cama, todavía no dormías tú cuando en mi cama. Todavía no dormías tú si supieras que aquel mujeriego que fui, hoy vivo amando a una mujer. Y esa, y esa, y esa, y esa eres tú. Y esa, y esa, y esa, eres tú. Espero les haya gustado, para todos ustedes, de sonido Carlos, con mucho cariño. Gracias por visitar mi página. Hasta la próxima.